Oye, en el show, ¿qué dice tu cuerpo? Mi cuerpo dice que, escúchame, tu cabello dice Nice and Easy de Clairol con Healthy Shine Conditioner. ¡Hey! Trabaja con tu cabello y sus tonalidades. ¿Ciento diez? ¿Ciento diecisiete? ¡Vamos, vamos! Vean el acondicionador Healthy Shine, deja que brille un color muy natural. No sé lo que dice tu cuerpo, pero ahora tu cabello dice... Oh, yeah. Naturalmente tú con Nice and Easy de Clairol.